Bien. Mira, mira, lo empuja. ¡Toma! ¡Suscríbete al canal! ¿No hay que ver medias? Me ha mandado a Jolie una foto. Bueno, ahora es igual, tú sigues grabando. Un ratito. Mira que yo he venidita. Mira, vení con la mochila. ¿Eres amiguita de la Leire? Bueno, ya da tiempo. ¿Has visto que cuando ha visto la cuña ha levantado la pierna para arriba para meterse? Sí, para meterse. Qué gracia. Sí, Chloe. ¿Ves a otro sitio? ¿Quiere otra cosita, otro juguete? ¿La muñequita? Es verdad. Me salen, me salen. No se mueven. ¡Para ya! No se mueven. Gracias.